Ella vive contigo Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar de pie De los detalles Así vamos a ver A ver, mariano, todo el mundo ¿Cómo dice? Se acabar Llevar al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Que la tarde es así Acuérdate del tiempo Que era glorioso Que sacabas a los delitos Que vamos a pasearla Que vamos a comer Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Por amanecer Cada rato la llamabas Y por ella preguntabas Muchas veces partidabas Cinco pincolas se la pasas Ahora no puedes cambiar Tú por parecer ¡Ay! ¡Vamos a ver! Vamos a ver ¡Vámonos bailando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Sácala, llévala al cine, un ramo de flores, un poco con ella, la comida a la cama, con mucha ternura, pero con mucha dulzura, porque ella merece que la tarde es así. Acuérdate del tiempo, eran novios, cuando ganaban y la llevabas a gober, la llevabas a bailar, la llevabas a comer, era tónfica mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntaba muchas veces, pastillaba sin motivo la celaba, y ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Sácala, llévala al cine, un ramo de flores, un ramo de flores, un poco con ella, la comida a la cama, con mucha ternura, Sácala, con mucha ternura, ándale, pero con mucha dulzura, dale amor, porque ella le gusta, que la tarde es así. Acuérdate del tiempo en que jalabas, la llevabas a bailar, la llevabas a bailar, que si no, tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntaba muchas veces, pastillaba sin motivo la celabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. ¡Muchas gracias, Maratán! ¡Muchas gracias, Maratán!